¡Hey! ¿Qué más? Es Daniel Ceniza y hoy les quería hablar del Bandcamp Friday. Es una iniciativa que tiene esta página, esta plataforma que se llama Bandcamp, en la que ellos no cobran comisiones por su gestión. Para hablar de su gestión y qué es lo que no están cobrando y qué es lo que sí cobran, Bandcamp es esta página que es una plataforma online que también tiene una aplicación en la que puedes ir a escuchar bandas locales y comprar directamente su música. Entonces, durante los primeros viernes de cada mes, es decir, el 3 de febrero, el 3 de marzo, el 7 de abril, ellos no cobran su comisión regular del 15%. Les voy a dar un ejemplo. Yo voy a comprar ahorita este disco de La Perla, que se llama La Callejera. No, que se llama Callejera. Me gusta mucho La Perla, estoy antojado hace rato y quiero comprarlo. Entonces ya lo agregué al carrito. Lo voy a quitar para hacer ejercicio otra vez. En este momento se puede escuchar. O sea, yo puedo dar clic y escuchar el disco completo y está todo bien. Si yo quiero apoyar al artista, yo lo voy a comprar y yo pongo el monto que yo puedo. Pues yo podría poner acá 50 dólares. Lo que pasa es que en este momento tengo un presupuesto de 12 dólares para este disco y yo puedo entonces mirar con qué métodos de pago y lo añado al carrito. Entonces, esto es una forma muy bacana de apoyar directamente, porque si bien uno puede escucharla en Spotify o en escucharla en todos los medios posibles para que a La Perla le llegue un apoyo de nosotros directo de 55 mil pesos, es complicado. Pues a no ser que se los enviemos, de esta forma se los podemos estar enviando directo. Hoy por lo menos Bandcamp no va a estar cobrando su 15% usual. Ya vemos que le estamos apoyando directo. Bueno, no quiere decir que dejemos de escucharla en Spotify. A mí, en lo personal, me gusta mantener mi colección acá. Creo que aquí les puedo mostrar la colección de discos que he comprado. Entonces tengo de los vidriosos, de Goli, Lola Boom, que es una banda de Ecuador muy buena, recomendada, EV o F, y la tropa bacalao. Es decir, cositas que cuando ha habido de pronto viernes como este, les he podido comprar por alguna u otra razón. Este es otro ejemplo. Animaleja tiene este EP que se llama Enraizada. Difícil que ella pueda recibir directamente 10 dólares por su arte a punta de escuchas en Spotify. De pronto en conciertos, pero también si todos los que vamos a un concierto lo compramos acá, es una ayuda muy grande. Entonces también lo quiero agregar al carrito. En este momento lo voy a poner por estos 10 dólares. Aquí me están diciendo que yo lo estoy comprando por este monto más 9279 por el chipment de este afiche, que es un póster firmado y numerado a mano en papel de opalina, tamaño tabloide. Entonces me parece una alternativa muy bacana para que artistas puedan poner bonus o poner cosas bacanas que les gustan. Esto también se lo comisionó a otra persona que es Burdo666. Entonces también está compartiendo con su comunidad el producir cosas con las que les podemos ayudar. Y aquí también queda un monto. O sea, son 55 mil pesos que le llegan a Animaleja directamente. Difícilmente se consigue eso en otras plataformas. Hay varias disqueras, rompeolas record, está Burros Discos, está Incorrecto. Les estoy mostrando principalmente disqueras que tienen diferentes approaches, unos más tradicionales, otros de unas músicas más remix y más ambientales y más de textura. y todas son música que tiene un costo acá. Incluso cuando está gratis se puede comprar el álbum digital. Algunas están en cero y si queremos apoyar al artista le podemos poner de una vez un costo y los primeros viernes de cada mes les llega directamente a los artistas. Es en general una buena plataforma, entonces pues yo soy fan y trato de usarla más que muchas otras para tratar como de tener apoyo directamente a las personas que admiramos y que de pronto más bandas se animen a tener también bienes físicos con los que uno pueda interactuar. Muchas gracias, hasta pronto y espero que cada uno siga engrosando su colección y ayuda a músicos y a artistas y artesanos en general locales. Abrazo, hasta pronto.